No contestes el teléfono a las 3 am. Por favor escúchame atentamente, esta historia me sucedió realmente, les cuento esto porque quiero evitar que les pase a ustedes también, evitando así grandes daños psicológicos pudiendo perder la cordura, completamente distorsionando el continuo espacio-tiempo. Dicho esto comencemos. Yo me encontraba en mi casa tranquilamente viendo vídeos de creepypastas narradas por loquendo, esto me asustó un poco porque se supone que loquendo debería estar muerto, pero no le tomé importancia, comence a ver varios vídeos uno tras otro, pero todos eran una tontería, todos absolutamente todos eran. No hagas x cosa a las 3 am, los vi y bueno me parecieron muy aburridos, pero bueno me sirvieron para pasar la noche ya que no podía dormir, eran alrededor de las 12 am así que el tiempo pasó, hasta llegar a las 2.30 am, y me encontré un vídeo que decía, no veas este vídeo a las 3 am, como eran las 2.30, me dije a mi mismo. Jaja veré este vídeo porque no son las 3 am y venceré al sistema, pero al momento de poner el vídeo, mi teléfono se congeló, estuve un largo rato esperando a que el teléfono se descongelara, pero no funcionaba, lo intenté apagar pero no pude, lo abrí y le quite la batería, pero el teléfono no se apagaba, esto me asustó un poco pero no le tomé importancia, cuando me di cuenta eran las 2.59 am, y teléfono reprodujo el vídeo de. No veas este vídeo a las 3 am, seguía sin colocarle la batería y esto me siguió asustando pero como soy imbécil, no le tomé importancia, el vídeo duraba alrededor de 5 minutos, cuando vi el reloj y lo que llevaba del vídeo no tenía nada de sentido, el reloj no salía de la hora 3 am, bueno el vídeo hablaba sobre otro creepypasta, haciendo una paradoja de un creepypasta dentro de otro creepypasta, este vídeo hablaba acerca de no ver un vídeo a las 3 am, porque provocarás que un demonio despierte y venga del mismísimo infierno para realizar una llamada desde un teléfono público lo más cercano a tu hogar, me pareció absurdo esto pero luego me percate de que el vídeo decía 5 minutos de duración, pero sin embargo este llevaba menos 666 minutos, esto me asustó tanto que me hice caca y estaba ves, si, si le tomé importancia, al quitar el vídeo en mi pantalla de inicio de recomendados de Youtube, salía el mismo vídeo una y otra vez, no veas este vídeo a las 3 am, luego intente quitarle de nuevo la batería, porque el teléfono no se apagaba, sin embargo aún no le había puesto la batería, lance el teléfono lejos del golpe, el teléfono se reinicio, al acercarme a revisarlo se encendió abruptamente, sacándome un pedote, al ver el logo de inicio del teléfono, estaba de color rojo caca con sangre, seguido de esto el teléfono se apagó 5 segundos, y se inició reproduciendo el mismo vídeo, intenté quitarlo pero no lo lograba, el volumen aumentó sin razón alguna, despertando a mis padres, mi padre venía a revisar porque tanto escándalo, al ver que seguía despierto a las 3 am, sacó la escopeta y estaba dispuesto a castigarme, el teléfono misteriosamente se apagó y la luz de la habitación se encendió, mientras mi padre venía hacia mi mientras recargaba la escopeta, un peluche que tenía, un peluche de alpaca se comenzó a mover y voló por la habitación, la alpaca embistió a mi padre que lo hizo romper la pared, esta colapsó y cayó sobre el aplastándolo, dejándolo muerto, la alpaca vino hacia mi y me dijo con una voz diabólica muy hiperrealista, no debiste ver ese vídeo a las 3 am muchachos, la alpaca fue hacia mi teléfono y lo pateó hacia mi, el teléfono recibió una llamada y el contacto era o no, no lo podía creer, papá me estaba llamando, pero como si lo acabo de ver morir frente a mi, tome el teléfono y lo conteste, entonces escuche que alguien dijo, te voy a matar, te voy a destruir, al escuchar el grito me asuste tanto que arroje el teléfono contra la pared y este explotó, pero no fue una explosión normal, era una explosión de sangre llenando toda la habitación, en ese mismo instante mi madre venía a revisar y la sangre le cayó en la cara, mi madre comenzó a gritar de dolor, yo solo la veía, pero no le tomaba importancia, entonces mi madre se comenzó a meter el puño a la boca, hasta que logró llegar al codo, entonces colapso, la alpaca me miró fijamente y sonrió de una manera muy realista y le tomé importancia, la alpaca se rompió a la mitad soltando una clase de humo negro, fue en ese momento cuando me di cuenta de lo que estaba pasando o no. Mi alpaca, estaba rota, yo amaba esa alpaca, del humo negro salió un demonio, este demonio era, era, de Yewadawita Pau, se acercó a mi y me dijo, no debiste contestar el teléfono, ahora te destruiré, yo me puse en guardia para defenderme, entonces el demonio solo se rió y me golpeó con su cara directamente en mi puño, rompiéndome la rodilla, yo caí hacia arriba del dolor, el demonio me tomó del pito y me golpeó varias veces contra el suelo destruyéndome los huesos, yo estaba en shock, solo sentía mis huesos romperse uno tras otro, pero no le tomé importancia, de pronto el demonio se transformó en una figura humana y me arrastró lejos mientras me decía, vas a renacer, entonces me desmayé cuando desperté estaba colgado de cabeza, el demonio se puso en guardia y me tomó como saco de boxeo, me hacía unas técnicas bien fabulosas de puños, luego me agarro como una piñata, golpeándome con un bate de béisbol cubierto con alambre de puas, luego de eso mi cuerpo se rompió a la mitad, caí boca arriba viendo como mis pies colgaban mientras mi torso estaba en el suelo, en ese momento comencé a pedir clemencia, pero lo único que obtuve fue que una chica llamada Clemencia viniera y me pateara en el suelo, ella me tomó de los brazos y me arrastró hasta una caja, donde fui encerrado, seguido de esto todo fue, oscuro, oscuridad, y más oscuridad, cuando la luz volvió, ahí estaba yo en mi cuarto, pero estaba en una zona alta, parecía que estaba en una repisa, de pronto me vi a mí mismo en la cama, entonces mi vista se volvió oscura y escuché una voz que decía, elimínate, no podía moverme, pero a la vez mi cuerpo se movía, no podía controlarme, salte sobre mí mismo cuando estaba en la cama y me rompí el cuello, matándome, al ver mi reflejo en mi celular, yo, yo era una alpaca, era la alpaca asesina, ahora tomaré este teléfono, y llamaré a alguien aleatoriamente a las 3 am, para transformarlo en una alpaca más, si quieres vivir no contestes, sea quien sea quien te llame, no contestes estaré ahí monitoreando tu llamada, escuchándolo todo planeando llegar a ti por desobedecer,